Soltaron la manga de Moto Taxi Cross señores, el Trivi Trivilín, soltaron la manga aquí en Bellavista señores, soltaron la manga, en primer puesto lo tenemos el hijo de Plasencia, el hijo de Manuel Plasencia, el segundo puesto de la otra moto señores, por primera vez se está haciendo una competencia, una pichanga de Moto Taxi Cross, en primer puesto lo tenemos a la moto, el hijo de Manuel Plasencia, el Trivi Trivilín, el Trivi Trivilín señoras, en primer puesto la moto de el hijo de Manuel Plasencia. El Trivilín, el primer puesto el Trivilín, señores la segunda moto viene muy detrás, el Trivilín ya tiene experiencia, muchas veces fue enfrentarse a los tarapotinos, el Trivilín el hijo de Manuelito Plasencia, el Trivilín en primer puesto, el Trivilín en primer puesto, ojalá que su copiloto no caiga de nuevo. El primer puesto lo tenemos al Trivilín, al Trivilín señores, Moto Taxi Cross, segundo puesto la motito de, parece que es de acá de la zona de, parece que es de Juanjui señores, primer puesto lo tenemos al Trivilín, clasificando señores, el Trivilín, el trivilín, el trivilín, estas son las mangas de Moto Taxi Cross, la tercera moto, se quedó repartido, primer puesto señores del Trivilín, el hijo de Manuel Plasencia, primer puesto lo tenemos señores al Trivilín, primer puesto lo tenemos señores al Trivilín, primer puesto lo tenemos al hijo de Manuel Plasencia, por primera vez está corriendo la categoría, moto Taxi Cross en Bellavista, ha sido una pequeña pichanga, para promocionar todo esto, llegamos gracias a Ceros Amazonas, a Ceros Clanimar, Victorino y compañía, clasificando el hijo de Manuel Plasencia,